Pusiendo su color de esperanza Viste el campo su plumaje Y el viento hace vibrar su cordaje En los patos y en la flor Yo tengo mi ranchito en la loma Donde cantan los orzales Margaritas y rosales Han brotado para vos Porque un día será ese nido gaucho de los dos Florecerán mis ilusiones Y se unirán los corazones Dime que sí Que la noche pampera abrirá Y su rayo de luna pondrá Luz de amor en tus ojos No digas no Que el rosal secará de dolor Y en la cruz de mi rancho al sorzal Morirá por tu amor Mañana cuando el sol ilumine Entre gotas de rocío El llanto de este cariño mío Sobre el trébol pisarás Recuerda que por ti lo he vertido Y si siente mi tormento Golondrina cara al viento Tus dos alas abrirás Y en un solo vuelo Y en un solo vuelo mis tristezas matarás Florecerán mis ilusiones Y se unirán los corazones Dime que sí Que la noche pampera abrirá Y su rayo de luna pondrá Luz de amor en tus ojos No digas no Que el rosal secará de dolor Y en la cruz de mi rancho al sorzal Morirá por tu amor Sonido de amor Con el deputado Beneato Cerne Con el que te conecta Vitana Gen 디as Decre Puede 簡單 Cuen Dos Quone Gras Cuó Quone